Ensalada de caballa en escabeche Empezamos dorando los filetes de caballa por ambos lados Reservamos y rehogamos unos 5 minutos la cebolla morada y el ajo Reincorporamos la caballa previamente dorada, agregamos los aromáticos que más nos gusten y mojamos con el aceite de oliva, el vinagre y el vino blanco Hervimos el conjunto 5 minutos y refrigeramos durante al menos 2 horas Montamos la ensalada con nuestro mezclun preferido y regamos con el escabeche ¡A disfrutar!